Muy buenas a todos. Según el usuario que seas, tener un buen antivirus en mayor o menor medida es importante para la seguridad de nuestros archivos, datos o la privacidad de nuestra PC. Algunos tipos de malware incluso pueden perjudicar el rendimiento sin que nos demos cuenta. Por fortuna, contamos con varias opciones gratuitas que valen la pena. Pero, ¿Cuál de todos los antivirus instalar? La respuesta no es tan sencilla como decir que uno de ellos es el mejor de todos, ya que cada usuario es diferente y tiene distintas necesidades, y con más razón en los antivirus gratuitos los cuales tienen recortes en algunas áreas, pero eso no quiere decir que no nos puedan servir, sino que es cuestión de encontrar cuál tiene las herramientas que nos sirvan, o cuál se enfoca mejor en lo que buscamos. En este video vamos a ver las mayores diferencias entre los antivirus gratuitos, cuáles son los puntos fuertes y puntos débiles de cada uno, La idea es que termines el video y tengas en claro cuál es la mejor opción para vos. Haré lo posible para ser específico y recomendar para qué tipo de usuario sería recomendable cada uno. Para las revisiones, además de pruebas personales y algunas fuentes de información, me basé también en distintas fuentes de testeo de antivirus como AB-TEDS y AB-Comparatives. Cabe mencionar también que algunos antivirus que disponían de versiones gratuitas en el pasado han sido descontinuados o han pasado a ser solo versiones de prueba como McAfee y lamentablemente uno que me gustaba mucho, Bitdefender, por lo que no entran en este video. Muy bien, comencemos. Ya arrancamos en la primera opción con el antivirus conocido por tener un gran desempeño en casi todas las áreas, ya sea que hablemos de protección, rendimiento, usabilidad y herramientas disponibles. Kaspersky ahora cuenta con una versión gratuita llamada Security Cloud Free, pero que la palabra Cloud, es decir nube, no te confunda. Es un antivirus que se instala normalmente en nuestra PC como cualquiera. La palabra Cloud hace referencia al hecho de trabajar como un servicio único entre sí, si contamos con varios dispositivos que usan el antivirus. Kaspersky cuenta con muy buena reputación. En AB-TEDS tiene calificación triple 6, la más alta, y aunque sus resultados fueran de dudar, coincide mucho con AB-Comparative, ya que tanto en protección frente al malware como en rendimiento demostró muy buen desempeño. Su versión gratis no está nada mal, cuenta con una buena cantidad de configuraciones, podemos deshabilitar notificaciones molestas, opciones de rendimiento, configuración de informes, y cuarentena entre otras cosas. Incluye herramientas adicionales como VPN, gestor de contraseñas, o triturador de archivos el cual elimina de forma permanente los archivos del disco sin posibilidad de recuperarlos del espacio libre. Incluso trae limpiadores de archivos basura, aunque en algunas herramientas tiene un gran pero, ya que están algo limitadas en funciones. El VPN solo se limita a 200 megas por día, y el gestor de contraseñas tiene un límite de 15 cuentas. El monitor de fuga de datos tampoco es la gran cosa, solo sirve para el correo asociado y en modo manual, además de otras funciones adicionales que solo están en la versión de pago. No obstante, consideró que tiene un equilibrio dentro de todo bueno, y cumple sus funciones principales. Detección en tiempo real, detección de virus, gusanos, troyanos, e incluso ransomware. Un tipo de malware que bloquea o encripta nuestra PC junto con todos los datos, y nos pide un pago de rescate, el cual es el terror de las empresas. Pero su protección tampoco viene mal en computadoras de uso hogareño. Diría que es una excelente opción para aquellos que buscan un antivirus con una buena tasa de detección y no les interesa mucho las herramientas extras. Ya si hablamos de usuarios sin mucho conocimiento de informática, o una PC compartida entre varios que necesiten herramientas adicionales, quizás hay mejores opciones. Panda tiene una interfaz muy simple e intuitiva. En este apartado podría decir que fue el antivirus que más me gustó, porque no perdés ni un segundo en encontrar lo que querés. Cuenta con una cantidad de herramientas bastante decente, entre ellas algunas muy interesantes, como la protección USB y el kit de rescate. ¿En qué consiste este kit de rescate? Te permite crear una unidad USB con el que podrás ejecutar un antivirus al inicio. Si tu PC se bloquea por algún tipo de virus que te impide iniciar el sistema operativo, con esta unidad USB podrás hacer un escaneo y eliminarlo. Las configuraciones de Panda son muy amigables. Si te molestan las noticias o notificaciones podés desactivarlas. Podemos modificar ciertos comportamientos del antivirus. También trae modo multimedia o juego, que impide cualquier notificación al jugar o mirar algún video en pantalla completa. Sin embargo, el mayor punto diferencial de este antivirus comparado con otros es su rendimiento. En AB Comparatives vio el mejor resultado entre todos los demás en este apartado, por lo que sería una opción recomendable para aquellos usuarios que tienen una PC con recursos limitados. O si por alguna razón precisás priorizar el rendimiento, como puede ser el caso de una PC para los juegos, Panda podría hacer lo que estás buscando. Sin embargo, este antivirus tiene una pega muy grande que quiero remarcar. En lo que respecta a protección o detección de malware, Panda tiene una alta tasa de falsos positivos según los testeos. Es decir, en algunos casos detecta como virus archivos que en realidad no lo son. Es algo a tener en cuenta. Fuera de eso, la verdad me pareció muy bueno por lo que nos ofrecen los otros apartados. Es un antivirus muy ligero actualmente y tiene buenas funciones. Nos ofrece protección contra adware, speedware o ransomware. Considero que vale la pena darle una oportunidad. No es que nos va a eliminar fotos o documentos importantes de nuestra PC. Los antivirus no eliminan esas cosas. Estamos hablando de archivos de dudosa procedencia como aplicaciones o ejecutables que descarguemos y que pueden reconocerse como malware, aunque no lo sean. Está la posibilidad de usar una lista de excepciones si tenemos la seguridad de que algo es seguro. Microsoft Defender tenía el mismo problema en el pasado, pero aún con mayor gravedad. Y siendo que todos en internet lo recomendaban, aunque al día de hoy ya fue solucionado. Esperemos que entre actualizaciones, esto también vaya mejorando en Panda. Antes que alguien me diga que Total A.B. no es gratis, pues sí, tiene versión gratis, aunque está medio escondida. No la encontré en ningún lado por su web, sino que tuve que especificar la versión gratis en el buscador para encontrar el link. No entiendo cuál es la idea de esconderlo tanto. Quizás alguien se termine frustrando y pague por la versión completa. Este antivirus actualmente tiene una tasa de detección de malware bastante buena. Y quizás su punto más fuerte está en su herramienta de escudo web. Nos brinda una protección excelente contra el phishing. Es decir, sitios web maliciosos que tienen como objetivo robar nuestros datos o estafarnos de alguna manera. La herramienta combina una lista negra de sitios web phishing conocidos junto con una inteligencia artificial de detección para ayudarnos a prevenir el ingreso a estos sitios web. Lamentablemente hasta aquí llegan las cosas buenas con este antivirus. El motivo por el que me cuesta recomendarlo es que no cuenta con protección en tiempo real, lo cual considero fundamental en un antivirus. Nos permite hacer un escaneo en búsqueda de cualquier tipo de malware en nuestra PC, pero no recibiremos ninguna notificación y protección frente a alguna amenaza si intenta hacer cambios en nuestra computadora al momento. El único lado bueno de esto es que al no tener protección en tiempo real, el consumo de recursos es menor ya que tienes una tarea menos trabajando en segundo plano. Aunque en sí, no se puede decir que sea una ventaja si estamos buscando un antivirus con el objetivo de proteger nuestra PC. Por este motivo, la consideraría una opción para usuarios experimentados con cierto nivel de informática, o aquellos usuarios que ni siquiera tienen antivirus porque saben y tienen seguridad de las cosas en las que hay que cuidarse, y de paso aprovechar mejor el rendimiento de su PC. Pero quizás le interese tener alguna protección adicional contra sitios pishing y tener una herramienta para hacer análisis cada tanto. Antes de continuar, quiero aprovechar este espacio para darles un breve mensaje del patrocinador de este video. 4DDiG es una aplicación de recuperación de datos muy simple e intuitiva, disponible para los sistemas Windows y Mac OS. Este software nos permite recuperar una enorme cantidad de documentos en distintos tipos de formatos, entre los cuales pueden ser fotos, videos, audios, documentos de oficina, emails y archivos compresos entre otras. Te permitirá recuperar tus datos en distintos escenarios. Aunque hayas vaciado la papelera de reciclaje inconscientemente, o hayas borrado una partición, incluso si la PC falló por algún motivo con el famoso pantallazo azul o negro. También si hablamos de un disco formateado, o por un fallo del disco externo, 4DDiG nos ayudará sin necesidad de conocimientos técnicos. Además, si tenés fotos o videos dañados, la aplicación cuenta con la función de recuperar y reparar fotos y videos corruptos. Soporta distintos almacenamientos como computadoras y laptops, tarjetas de memoria, unidad flash USB, unidades ópticas o dispositivos como pueden ser cámaras, reproductores de música y video, o cámara de drones. Abajo en la descripción y un comentario fijo tendrás disponible un enlace y un código para obtener un 30% de descuento. Ahora sí, continuemos con el video. Avira ha mejorado mucho en los últimos tiempos. Tiene una calificación perfecta en AVTES. Su herramienta de análisis tiene muy buena tasa de detección, aunque no tanto su protección en tiempo real. En cuanto a su rendimiento, podríamos decir que se encuentra en la media. No se destaca por ser ligero, pero tampoco es un antivirus pesado. Su interfaz es bastante simple y fácil de usar para ubicar funciones. En cuanto a herramientas, trae muchas herramientas de optimización útiles y me gustó su función de análisis inteligente, que no solo se enfoca en búsqueda de virus, sino también en hacer un análisis de privacidad y rendimiento general del sistema. Aunque en las herramientas de protección trae lo necesario, sobre todo la protección en tiempo real lo cual es importante, hasta ahí llega, ya que en protección extra está limitado a la versión de pago, incluyendo la protección web y la protección contra ransomware. Para el resto de las funciones, cuenta con utilidades como destructor de archivos, optimizadores e incluso una extensión muy buena para compras online. Otras utilidades como VPN o gestor de contraseñas tienen limitaciones, y su modo juego no está disponible en la versión gratis. Sus configuraciones no son muy amigables para el usuario, casi no tenemos opciones para cambiar, y si no nos gusta algo del antivirus, tenemos que conformarnos a tenerlo así como viene. En general, pondría a este antivirus en una posición media. Trae lo necesario en cuanto a protección, pero estaría bueno contar al menos con protección contra ransomware. Y si te interesan sus utilidades de optimización del sistema, es un antivirus que podrías considerar. Según un informe de Aave Comparative en junio del 2020, sin contar Microsoft Defender, el antivirus que viene instalado y activado de forma predeterminada en Windows, Avas es el antivirus más utilizado en el mundo. Después de probarlo, creo que las razones son bastante claras. Avas tiene un equilibrio muy bueno en casi todo lo que hace. Sus resultados en AVT no son perfectos, pero no dejan de ser buenos. Su protección no está nada mal, prácticamente al nivel de Kaspersky, con un ligero porcentaje de falsos positivos más alto, y su rendimiento se encuentra por encima de la media. A diferencia de Avira, Avas nos trae todos los escudos en su versión gratuita. Contamos con análisis de comportamiento de aplicaciones, escudo web, escudo de correo electrónico y protección contra ransomware. Cuenta también con un modo no molestar muy configurable para cualquier aplicación. Las mayores limitaciones de este antivirus son sus protecciones de privacidad y utilidades como el VPN, gestor de contraseñas o escudo webcam son directamente de pago. Tampoco contaremos con el destructor de archivos. Tenemos configuraciones para perdernos, en el buen sentido. Podemos personalizar casi cualquier cosa que queramos cambiar del antivirus. Comportamientos, notificaciones, gestiones para el espacio en disco. Es muy amigable para el usuario en ese sentido. En líneas generales, considero que Avas es un antivirus que no hace una sola cosa mejor que otros, sino que es bastante bueno en todo lo que nos brinda. Tiene un gran equilibrio en las herramientas que nos ofrece. Cuenta con lo que ya busca casi cualquier usuario en un antivirus. Protección en tiempo real, análisis y algunos escudos extras, con resultados eficientes y buen rendimiento. En el pasado, hubo algunas noticias polémicas donde señalaban que Avas vendía el historial de navegación a empresas para publicidad personalizada y que los datos podrían vincularse a identidades reales. Esto último jamás fue comprobado. La compañía afirmó que todo era anónimo. La verdad es que no me tomo con mucha seriedad este tipo de noticias. Hay como una tendencia a esto en todo el software más popular. Pasa con Windows, pasa con Android, pasa con Google Chrome y en la mayoría de los casos no hay pruebas reales. Igualmente, en respuesta a Avas, cerró la subsidiaria responsable de esto. Me pareció una buena reacción por parte de la empresa. Yo me fijo más en la reacción y no tanto en lo que puedan decir terceros. Personalmente fue el antivirus que usé muchos años. Incluso lo instalé en PC de clientes y siempre me dio buenos resultados. Lo considero una buena opción. Voy a hablar de AVG porque probablemente, si no lo hago, recibiré muchos comentarios de por qué no lo analicé. Pero la verdad que si hubiera sido hace años atrás, podría haber sido más interesante la revisión de este antivirus, ya que históricamente fue un gran rival de Avas. Sin embargo, fue una pelea finalmente perdida para AVG en 2016, cuando Avas adquirió la marca tras comprar todas sus acciones en venta. Así que más que rivales, podríamos decir que AVG es como el hermano de Avas ahora. Y digo que en el pasado hubiera sido más interesante un análisis, porque al usar AVG ahora, siento que prácticamente estoy usando Avas pero con otra cara. La interfaz no es exactamente igual, pero tiene similitudes. Aunque sus configuraciones son idénticas. De su instalación ni hablar. Casi la única diferencia es el logo de AVG. Incluso me ofreció una instalación de Google Chrome al igual que Avas. Y si lo desinstalamos, nos abre exactamente la misma encuesta. Pero yendo a lo importante, ¿qué hay de su protección y rendimiento? ¿Podría haber alguna diferencia aquí? Veamos. En AVT los dos están empatados. 5.5 en protección, 5.5 en rendimiento y 6 en usabilidad. ¿Qué nos dice AVComparatives? En los testeos de protecciones, los dos tienen exactamente los mismos resultados. Y en el test de rendimiento lo mismo. Están casi igual. Aunque AVG tiene apenas un 0.1 a favor, pero es una diferencia ínfima. Y por último, en sus herramientas adicionales también encontraremos los escudos como lo que nos ofrece Avas. Escudo web, comportamiento de aplicaciones, protección contra ransomware y correo entre otras funciones adicionales. Como conclusión, de este antivirus opino prácticamente lo mismo que de Avas. Si vas a elegir entre los dos, diría que optes por el que te guste más la interfaz. A mi gusto personal, me agrada más la interfaz de Avas con su panel de categorías a la izquierda. Lo veo más ordenado. AVG tiene todo en una sola pantalla, y tiene un botón en la zona inferior donde nos permite acceder a las funciones adicionales. Por último, vamos a hablar del antivirus de Microsoft. El que ya viene instalado y activado por defecto en Windows. Podríamos decir que es gratis por el hecho de que ya viene junto con el sistema operativo. Lo dejé para lo último porque considero que si estás viendo este video, es que por alguna razón no querías usar este antivirus. Pero ¿vale la pena Microsoft Defender? Desde que este antivirus fue renovado, a partir de Windows 8, ha tenido muy buena recepción. Algunos no confían mucho en él por ser de Microsoft, pero la realidad es que la empresa está sacando muy buenas herramientas últimamente. Un ejemplo claro es su nuevo navegador Microsoft Edge, basado en Chromium, el cual ha recibido muy buenas críticas. Además, viéndolo desde la siguiente perspectiva. ¿Quién mejor que la propia empresa del sistema operativo para confiarle la protección contra cualquier tipo de malware? A Microsoft le conviene dejar su sistema lo más seguro posible para conservar una buena imagen. Además de evitar un montón de inconvenientes, como desperdiciar tiempo y esfuerzo laboral para solucionar problemas provocados por malware en Windows en la PC de sus clientes. Eso sí, a pesar de eso, que sea la mejor opción ya es otra historia. Aunque Nave Test tiene resultados muy buenos, Nave Comparative se encuentra posicionado en la media en lo que respecta a protección, y el rendimiento fue el que arrojó los peores resultados, colocándose en último lugar. Aunque de este último tengo mis dudas. Personalmente usé mucho tiempo Microsoft Defender, y la verdad es que casi no se lo siente con el uso. E incluso después de haber usado otros antivirus como Avira, sentí mejor fluidez en mi PC con Microsoft Defender. En conclusión, Microsoft Defender es un buen antivirus, funciona y cuenta con herramientas suficientes para darnos una protección estándar. Nos ofrece protección contra cualquier tipo de malware, incluyendo ransomware, protección de cuentas, firewall, control de aplicaciones, control de equipo, control de rendimiento y estado. Pero si querés ir más allá, o buscas algo más específico, o que nos proporcione aún mejores resultados en protección contra malware, quizás quieras considerar otras opciones del video. Tengan en cuenta que Microsoft Defender ya se desactiva cuando instalamos otro antivirus. No es buena idea tener dos antivirus funcionando en la misma PC, porque pueden provocar conflictos entre sí. Eso ha sido todo y espero que el video te haya sido de mucha utilidad. Déjame en los comentarios qué te pareció y decinos qué antivirus te gusta más. Podés apoyar mi canal dándole un me gusta, suscribiéndote y activando la campanita. Así me ayudas a llegar a más personas y podré seguir brindándote más contenido. Hasta la próxima.